Este es el panorama frecuente de este sector en Buenos Aires, llueve y terminan inundados. Los menores de edad deben cruzar a sus casas ayudados por sus familiares porque el agua se apropia de cada callejón de este sector urbano. Y se nos inunda mucho la casita, el agua por debajo y por encima, eso es una cosa muy horrible. Entonces nosotros esperamos que nos colaboren y nos saquen adelante, sea con una lluvia o con lo que puedan, porque es que estamos en la calle. Cada que llueve y la agüita de allí de la bomba, entonces se viene todo eso que lavan carros y todo, entonces nos inundan acá, entonces nosotros es los que estamos chupando, nos enfermamos. Los desagües no están perfectos, están más bien malos, entonces a ver si nos pueden colaborar por ahí mínimo, mínimo. No, pues, por ahí más de 80 personas. La problemática es frecuente. A falta de sumideros, desagües y la presencia de material y residuos sólidos que ayudan a taponar las tuberías que también son inapropiadas por su capacidad. Todo es una odisea allí. Para proteger sus enseres, los habitantes los mantienen básicamente en el aire. El cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Urrao recibe el llamado de la comunidad específica de este sector por temas de inundación, pues cada vez que se presentan lluvias, esta comunidad se inunda. Esto debido a que tienen déficit y problemas de alcantarillado, acueducto y los sumideros del agua no son suficientes, no tienen la suficiente capacidad. Como ya se ha podido evidenciar, nosotros hemos venido aproximadamente en menos de tres meses, alrededor de 12, 13 veces a acudir al llamado. Es nuestro deber. Pero vemos una necesidad de que haya articulación entre las diferentes entidades correspondientes para darle un mejor manejo y atención a esta comunidad que hoy se ve afectada no solamente en el tema de la infraestructura que se les inunda, sino también en situaciones de salubridad. Tenemos allí una cantidad de niños, adultos mayores y personas que hoy más que nunca necesitan de una atención y un apoyo oportuno de las entidades correspondientes. Seguro no cambiará el panorama para estas aproximadamente ocho familias que cuentan con un número de 30 miembros, según datos que se han recopilado, entre menores y mayores de edad. Si no hay soluciones reales, si no hay acuerdos y voluntades entre comunidad y municipio que permitan desarrollar obras y acciones que ayuden a mitigar este riesgo.